Totalmente en vivo, señor. Ya estamos aquí en el sillón de la expulsión. Cualquiera de ellos puede salir expulsado el día de hoy. Así es, ya nada más nos falta uno. Exactamente. Tercer nominado. Rodrigo. Venga, mi rorro. Venga. ¿Estás listo? Ay, mi rorro. Animal que monta un jinete. Caballo. Muy bien. Bien. Días que tarda la tierra en dar la vuelta alrededor de su eje. Ah, 24 horas, ¿no? Ajá, muy bien. Bien, bien. ¿Cuántos pecados capitales hay en la religión católica? Muy bien. Bien. Ex futbolista argentino apodado como el pelusa. ¿Te lo debes saber? Sí, Milton, tú que eres pambolero de corazón. Ex futbolista argentino. Aymar. No. Apodado como el pelusa. Maradona. Muy bien, Maradona. Bien. A Cricri se le conocía como el grillito. ¿Cricri? No. ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá, a Cricri. Se le conocía como el grillito. Es nada más completar la frase, es muy fácil. Grillito, feliz, cantante. ¿Por ahí va? ¿De niño te ponían Cricri? No. ¿No? ¿Cómo? No me quiere en mi casa. Con razón saliste tan mal portado. ¿Pero qué hacía? Cantante. Cantar. Voz, cantante. ¿Cómo se le dice? El grillito, cantor. Muy bien. Bien. Año. Año de la caída del muro de Berlín. 1930. No. 1945. No. 1982. Un poquito más. 83. Más. 84. 85. Más. 88. Más. 94. No, 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 menos. 89. Sí. Correcto. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Roma. No. Roma es un país. Sí, pero no es el más pequeño. A ver, Jefferson. No sé, es de Europa. Venga. País. El país más pequeño del mundo. Del mundo. País más pequeño del mundo. El más pequeño. Sí se puede, claro que se puede. Venga, Jefferson, tú puedes. Deme una pista, es de Europa, es de América. Es, 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 ajá, es de Europa, es de Europa, sí. Sí es de Europa, sí es de Europa. Venga. El más pequeño. El más pequeño. Piensa, piensa cuál puede ser el más pequeño. Haz un recuento de todos. Bye. Mira que no estabas tan lejos, ¿eh? No estabas tan lejos. El Vaticano. El Vaticano. Es el país más pequeño del mundo. Jefferson es nuestro tercer nominado, nuevamente. Así es. Así que, señores, pues ya tenemos a nuestros tres nominados. Así es. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. No olviden suscribirse a Enamorándonos tú y yo. No olviden suscribirse a Enamorándonos tú y yo. ¡Gracias!